Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de entrevistas Ledesma para todojujuy.com. Y hoy me encuentro con esas historias, historias que merecen ser contadas de grandes superhéroes, pero que por ahora están en frasco chiquitito. Estoy hablando de Isabela, por ejemplo, es una personita que me tocó conocer gracias a Dios y realmente merece que contemos su historia porque Isabela es escritora. Hola, Isa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Es que tu historia me encantó, Isabela, porque sos... Hoy por hoy te defino como escritora, pero ¿cómo te gusta a vos que te digan? Sí, me gusta que me digan así, lectora también. ¿Lectora también? Sí, porque a mí me gusta leer y de los libros me inspiré. ¿Y vos le lees a tus compañeras en el colegio, en tu casa? Sí, sí leo. Capaz que leo por ahí en la escuela cuando piden que leamos algo en inglés, lecturas en inglés, por ejemplo. Le contemos a la gente, Isa, ¿cómo nació este amor tuyo por los libros, por leer y por escribir también? ¿Cómo empezó? Bueno, todo empezó en la pandemia. Cuando yo era chiquita tenía 6, 7 años, 7 creo. Y entonces yo ya no me gustaron las pantallas porque yo tenía las clases virtuales y ya no quería hacer nada más. Y no sabía qué más hacer. Y entonces vi y tenía un montón de libros y me puse a leer. Entre ellos estaba el libro de Aturro y es como que el de él me inspiré porque leí, leí, leí y un día vi un video de él, cómo creaba su historieta y decía que todos podríamos hacer nuestra historieta, nuestro librito, entonces yo lo creé. Y cuál fue ese tema que tocaste como para decir, bueno, empiezo creando un historieta con tal personaje, cómo elegiste tu personaje, cómo dijiste, bueno, este personaje va a ser tal cosa. Lo que pasa es que yo en la pandemia, bueno, toda mi vida es como que tuve un perrito y mi personaje se trata de un perrito y es rojo porque es mi color favorito. Bien. ¿Y cómo se llama tu perrito? Pero pará, ¿tu perrito es en la vida real y lo llevaste a tu caricatura o tu perrito era imaginario y lo plasmaste ahí en las historietas? No, lo que pasa es que como que vi a mi perrito perla y dije, bueno, voy a ser un perrito, entonces empecé a crear, mi historieta sí está creada por mí, los dibujos y todo, o sea, todo es imaginativo. ¿Vos dibujaste cada una de las cosas, todo? Sí. Me encantó. ¿Y este perrito? ¿Qué tiene? ¿Es algún superhéroe? ¿Tiene poderes? ¿Qué hace el perrito? No, es que él tiene orejas largas, se para en dos patas, vive aventuras con sus amigos y como tiene muchos amigos, y entre ellos ya había hecho los dos primeros, yo al principio quería que sea un pájaro o un pez, el personaje principal, pero después quise que sea Doki, que se llama el perrito. Pajarito, que se llama Pillo, es porque cuando era chiquita, mi abuela tenía un pajarito que se llama Pillín, pero falleció antes de la pandemia y lo quise poner en mi historieta, y un pez que se llama Pesito, que es dorado, que yo siempre quise tener. Ah, bueno, este es un palazo para la mamá, para que vaya buscando un pececito para Isa. El otro tema tiene que ver con, empezaste esto, empezaste a hacer tu historieta, que ahí tenemos, bueno, también van saliendo otras imágenes de lo que son tus historietas, pero con tus historietas también se llegaron a diferentes lugares, y vos tenías uno de los escritores que te gustaba mucho, que vio tu historia también. Sí, en Buenos Aires, bueno, quiero mostrarles que estos son mis primeros libritos hechos en mi casa, con todo reciclado, y bueno, en Buenos Aires puedo cumplir dos sueños. Puedo presentar mi libro y que, por ejemplo, algunos los puedan ver y puedan crear también su historieta, porque hay algunos chicos que no les gusta leer, pero les recomiendo que lean, porque capaz que algunas veces dicen, no, mucho, no, no me gusta, igual. Y vos lo hiciste, ¿cómo llegaste a Buenos Aires? Lo que pasa es que yo quería presentar mi librito. ¿En la Feria de Libros? Sí, y entonces hablamos con señores que podrían llevar, o sea, no llevarnos, darnos la oportunidad para que yo presente mi libro un día. Y también pude conocer ahí mi autor que me inspiró. ¿Cómo fue eso? Fue muy emocionante porque siempre veía videos que, como él autografiaba. ¿Y cómo autografiaba? ¿Qué pone? Pone un gaturro, una sonrisa, y pone con cariño, tal. ¿Y así te puso a vos también? Sí. ¿Lo viste? Dijiste yo, quiero una foto, algo, te fuiste a buscarlo, ¿cómo fue? Bueno, es que lo que pasa, mi mamá me dio la sorpresa, porque yo no sabía, pero yo pensaba, bueno, porque estábamos haciendo una fila muy larga y había como una persona disfrazada de gaturro. Y me encantó también esa experiencia. Te encantó, bueno. Nosotros tenemos poco tiempo, pero yo quiero preguntarte, hiciste un libro que ya está, pero tenés escrito otro. ¿Y estás escribiendo otro más o cómo es el tema? No, lo que pasa es que sí, me falta escribir un poco, pero no es tanto. No es que cueste, es que toma tiempo digitalizarlo, porque mi tía es la que me digitalizó, que le mando un fuerte saludo. Porque, y ella está ahora en Alemania y no sé si me va a poder digitalizar mi librito, y yo trato de aprender en conectarla en infinito, digamos. Sí. Ahí te están ayudando un poco, pero... Sí. Día, volvé. Sí, ahí tengo mi tableta gráfica también. Me encanta, me encanta lo que haces, y me encanta porque sos ejemplo para un montón de nenes que están todo el día con el celu, y vos te animaste a dejar el celu de lado y agarrar de nuevo a los libros. Así que yo te felicito, sos un modelo, sabes, sos buenísimo lo que estás haciendo. Bueno, sí, yo también quiero mandarle como que los padres le digan... Hagamos una cosa, Isa, esa es tu cámara, y le mandás un mensaje a los papás, y después me vas a hacer un favor, le vas a mandar un mensaje a los chicos, a los que son de tu edad. Pero vamos a los papás, ¿qué les dirías? Les diría que si a los chicos les gusta, por ejemplo, hacerles vestida a la muñequita, que los ayude a hacer, porque capaz que a algunos no les gusta leer y está bien, les gusta otra cosa, dibujar, pintar, lo que sea, pero les digo que los incentive a hacer lo que ellos quieran. A vos te incentivaron mucho, ¿no? Sí. Y a los chicos que están del otro lado, que están todavía al día con el celu, con la compu, renegando en su casa, estoy aburrido, es lo que se escucha siempre, ¿qué les podemos decir? Sí, que lean, puede ser que lean, porque es lindo leer, como dije, es hermoso, o hacer lo que a ellos les guste, juegos, hacer vestido a la muñequita, pintar, lo que sea. Yo te tengo que preguntar esto, ¿a cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 10 años y mi librito ya está en venta. Ah, pero me encanta. ¿Dónde lo encontramos al librito? En mi Instagram, Doki y sus amigos con Q. Bien, bueno, vamos a ponerlo abajo para que la gente sepa. ¿Le mandas un beso también a tus compañeros del colegio? Sí, le mando un abrazo, que ellos siempre me apoyan, ven mis entrevistas y mis maestras que me ayudaron a aprender a escribir y a leer, y a mis compañeros del Instituto de Inglés también. ¿De qué escuela estamos hablando? ¿A qué escuela vas? De la escuela Juan Golo Lavalle, quinto grado B. Bueno, ahí está. Las señas deben estar, pero ahí, prendidísimas, viéndote. Si te tengo que preguntar, ¿sabes qué vas a hacer cuando seas grande o todavía no? Sí sé qué quiero hacer cuando seas grande. Quiero seguir siendo escritora como lo estoy haciendo, o si no, científica o abogada. Ah, bueno, por suerte falta bastante todavía. Isa, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta acá conocimos, ¿no? Esta pequeña, gran escritora que tiene la provincia de Jujuy. Así que, como ella decía, si somos papás, a incentivar a los más chiquitos. Y si del otro lado están los más chiquitos, anímense a descubrir ese mundo que de verdad no tiene retorno, que son las páginas de un libro. Gracias por acompañarnos en este segmento de Entrevistas Ledesma para todojujuy.com. Va a ser hasta la próxima. Chau.